El tema, escúchelo, disfrútenlo. Esto es Tequila Van, esto es Parandureando con el Gordo en 107.1 Radio Actual. Está más que probado que es verdad, que él existe. Es algo que sabemos tú y yo. Girándote a los ojos, descubro en tu interior que él está robando de tu amor. Esas dores que hay en el salón, el perfume nuevo de tu piel, un cubierto más sobre el mantel. Me están diciendo que él regresa a visitarte hoy. Como un viejo amigo llegará, retendrá tus manos en la st. Y cuando le sirvas el café, intentaré no ver esa mirada cómplice. Sé que soy cobarde por quererte, es mejor compartirte que perderte. Eres tú tan bella mariposa, que haría cualquier cosa para verte feliz, para verte feliz. Que yo te olvide es algo que no puedo conceder. Que tú le des presiento que no depende de mí. Que se vaya, no va a ser nunca buena solución El precio de tenerte es compartir tu amor Tener hipotecado el corazón Esas flores que hay en el salón El perfume nuevo de tu piel Cubierto más sobre el mantel Me están diciendo que regresa a visitarte hoy Como un viejo amigo llegará Retendrá tus manos en las ten Y cuando le sirvas el café Intentaré no ver esa mirada con frisil Sé que soy un cobarde por quererte Es mejor compartirte que perderte Eres tú, tan bella mariposa Que haría cualquier cosa Para verte feliz Para verte feliz Eres tú, tan bella mariposa Que haría cualquier cosa Para verte feliz Para verte feliz y